Pero vamos a iniciar con una información de última hora que nos llega desde Gran Bretaña, donde las autoridades intentan localizar un avión que habría desaparecido en las costas de Gerns Nessay, en el canal de La Mancha. En la aeronave privada viajaba en el futbolista argentino Emiliano Sala. El avión partió el lunes en la noche de Nantes, en Francia, con destino a Cardiff en Gales. Según las autoridades de Francia, en la aeronave iba como pasajero el delantero argentino Emiliano Sala, quien milita en el Cardiff City FC de la Liga Premier de Inglaterra. El avión desapareció de los radares después de pedir permiso para un aterrizaje de emergencia. En la operación de búsqueda participan naves y helicópteros del Cuerpo de Guardacostas de Gran Bretaña. Las cuentas se daña porque las autoridades intentan localizar un avión que habría desaparecido en las costas de Gerns Nessay. En la aeronave viajaba el delantero argentino Emiliano Sala. Vamos a ir en directo a Londres. Allí está nuestra compañera Marta Altuna con los detalles. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué se sabe hasta ahora? Marta, buenos días. Hola, buenos días, Jennifer. Pues lo que se sabe hasta el momento es que un equipo, tantos equipos británicos como franceses, equipos de helicópteros y de salvamento marítimo, están tratando de buscar ese avión en el que viajaba el futbolista argentino. Las autoridades francesas han asegurado que otra persona viajaba con el futbolista. Es decir, el piloto del avión desapareció ayer a 24 kilómetros de Aderney. Según las autoridades de aviación francesas, se trata de un avión Piper Malibu de una sola turbina. Salió de Francia de Nantes a las 7.15 hora local. Y según las autoridades de aviación francesa, el último contacto que tuvieron con el avión fue cuando contactó a las 20, 23 horas pidiendo un descenso. Tanto desde el club de fútbol, el Garde City, como desde su club anterior, el Nantes, han mostrado su provocación por lo ocurrido. Jennifer. El jugador con quien viajaba, además del piloto, iba a alguien más en esta avioneta privada, Marta. Y sabemos que hay una diferencia horaria entre ustedes y nosotros. ¿Cuántas horas lleva desaparecida esta avioneta? Pues esta avioneta, ahora son las 12, lleva desaparecida 16 horas. Lleva desaparecida 16 horas. Se cree que solo viajaba en el avión el futbolista argentino. Y el piloto, el futbolista argentino, precisamente había firmado este sábado con el Cardiff City. Su nuevo contrato venía procedente del Nantes, un futbolista con mucho futuro. En la última sesión, en la última temporada con el Nantes, había marcado 12 goles. Y se cree, se estima, que habían firmado por valor de 15 millones de libras esterlinas, unos 19,3 millones de dólares. ¿Jennifer? Preocupante información, Marta. Nosotros seguiremos monitoreando a ver si se encuentra la avioneta donde estaba este jugador argentino. Gracias por ese reporte. Como les comentábamos al principio de esta hora en Café CNN, se encuentra desaparecida la avioneta en la que viajaba rumbo a Cardiff el futbolista argentino Emiliano Sala. Vamos a hablar con Juan Citroni. Él se encuentra en Santa Fe, la misma ciudad de nacimiento del jugador Emiliano Sala. Buenos días, Juan Citroni. ¿Qué se dice ahí donde está usted en Santa Fe? ¿Cuál es la sensación, algún reporte, contacto que hayan tenido con las autoridades aéreas de Reino Unido o de Francia? Jennifer, muy buenos días. Estamos en la provincia de Santa Fe, provincia de la cual en la República Argentina es oriundo Emiliano Sala. Emiliano nació en una localidad muy pequeña, a tan solo 110 kilómetros de la capital de la provincia de Santa Fe, aquí en la Argentina. Emiliano nació en la localidad de Curulú, es una localidad de apenas 368 habitantes, una localidad dedicada primeramente al cultivo de soja, de maíz, a la ganadería. Desde allí Emiliano se trasladó a la localidad de Progreso, también otra localidad lindante, muy pequeña, de 2.500 habitantes, donde dio sus primeros pasos en el fútbol, en el Club San Martín de Progreso. La provincia de Santa Fe lo conoce muy bien a Emiliano Sala, sobre todo en estas localidades, porque son localidades muy pequeñas y donde además una persona que triunfa, que sale de las fronteras argentinas y que inclusive llega a ser muy conocido en Europa, por supuesto que aquí es de alguna forma un referente y un representante de la provincia de Santa Fe. Nos pudimos comunicar desde CNN con el presidente del Club San Martín de Progreso, Daniel Rivero, que fue el club en el cual dio sus primeros pasos en el fútbol Emiliano. Nos comentaba en diálogo con CNN Daniel Rivero que la localidad de Progreso está consternada por la noticia, por la desaparición, que no han tenido comunicación oficial desde Europa, de hecho la propia familia estaba esperando alguna comunicación oficial, alguna novedad respecto a cómo continúan los rastrillajes y las búsquedas, pero aquí en la localidad de Progreso, Emiliano Sala, es un referente, es un referente porque como lo comentábamos al inicio, en una localidad de 2.500 habitantes, tan pequeña, un joven que dio sus primeros pasos en el club local y que luego a los 16 años emigró a Europa para empezar a jugar en las ligas más importantes del mundo, sin lugar a dudas que tiene un gran reconocimiento en la provincia de Santa Fe, por estos momentos la consternación de los habitantes de Progreso, de Curulú y de toda la provincia de Santa Fe, al desconocer el paradero y la desaparición de Emiliano Sala. La última foto publicada por el jugador, por Emiliano Sala, en Twitter, la estoy viendo justo en este momento, apareció una fotografía, creo que ese es el equipo de Nantes, él en ese momento está en una transición entre Nantes y Cardiff City, ¿hace cuánto se estaba negociando esto? ¿Qué se espera de esta actualidad del jugador Sala? Bueno, él fue por última vez a visitar a sus ex compañeros, con quien pasó en el Nantes tres temporadas y media, desde allí, desde Europa se comunicó con algunos amigos, algunos familiares, aquí en la República Argentina y en la provincia de Santa Fe, ayer por la tarde habló con un representante del club San Martín de Progreso y le comentó que estaba de mudanza, que estaba con sus pertenencias, que estaba preparando su viaje, se lo notaba muy entusiasmado, se lo notaba muy contento por este nuevo paso en la carrera de este joven futbolista de apenas 28 años, y esa es la última noticia que se tuvo en la República Argentina y en la provincia de Santa Fe. Muy contento por su pase al Club de Gales y además también saludando a sus ex compañeros, pero preparando todo para poder ir a la localidad donde finalmente termina firmando un pase millonario, de hecho es el pase más caro de la historia de este club. Aquí esas repercusiones en progreso en la provincia de Santa Fe y en la República Argentina, sin duda no tardaron en llegar y el día de hoy hicieron notar cómo lo habían escuchado a Emiliano en sus últimas comunicaciones, muy contento, muy alegre, siempre pensando en su futuro y comentándole a su familia la alegría de poder viajar después de este pase multimillonario. Bueno, realmente esperamos que sea encontrada esta avioneta en la que viajaba el jugador argentino Emiliano Sala desaparecida, según los reportes que tenemos en el canal de La Mancha. Gracias a Juan Citroni por darnos un contexto de este jugador argentino y bueno, estaremos atentos a lo que pase. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa.